Hoy vamos a cortar una melena ondulada para darle vida a ese rizo con nuestra tijera curvy. Elevamos una primera sección y comenzamos a deslizar la tijera curvy creando redondez. Para crear más rizos sin capa corta, haremos un corte profundo creando separación. Si intercambiamos el lado de la tijera, conseguiremos diferentes sensaciones de volumen. Levantamos la tijera curvy creando en el fondo. Educa la trajo con esta tijera curvy creando en el fondo. Corta un rizo rizo en la parte superior del fondo. gracias a la hoja curva de la tijera, que me ayudará a potenciar esta forma. La propia hoja de corte dulcifica y redondea las puntas. Secamos con suavidad, sin apenas tocar el cabello y veremos cómo se va activando el rizo. Con tu tijera curvy los cortes no volverán a ser lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!